También nosotros postulamos a un concurso que es auspiciado por UNIR, la Fundación UNIR, que es el Fondo Concursable de Periodismo a la Investigación a nivel nacional. Y es a partir de ganar este fondo concursable que empezamos a firmar el reportaje, que inicialmente tenía que ser un reportaje, pero hubieron muchísimos problemas coyunturales, tardamos como unos dos meses en entrar San Pedro en cuestión de permisos, y terminó en un documental que inicialmente tenía que tocar solamente el tema de los niños, pero es imposible sesgar solamente el tema de los niños en un ambiente tan complejo como en las cárceles bolivianas. El documental es un documental que ha sido producido gracias al esfuerzo también de los internos del penal San Pedro, que nos han colaborado de distintas maneras en abrir nuestras puertas, en permitir que reflejemos un poquito lo que es su realidad, que es una realidad muy dura, porque yo creo que del otro lado es muy fácil a veces juzgar y determinar lo que creemos que es lo correcto, lo bueno o lo malo, pero es distinto estar detrás de esos muros y entender un poco cómo funciona la justicia boliviana, cómo funcionan las cárceles y cómo es la vulneración de los derechos humanos en millones y millones de familias a nivel nacional, porque hablamos de un problema que es una violación de justicia del 85% de casos que no tienen una sentencia incutoriada. Entonces a partir de esto es que hemos decidido hacer esta investigación. Es un documental donde hemos trabajado también con jóvenes privados de libertad, que han demostrado su talento y a través de la música han hecho una composición que es la banda sonora. Me da muchísima pena que no estén aquí presentes, hemos movido cielo y tierra para poder traerlos y que puedan estar con ustedes y compartir su talento y su arte, pero lastimosamente para los jueces el arte no es una terapia de rehabilitación. Entonces esperamos que en futuras oportunidades sí podamos tomarnos a los cinco aquí tocando y cantando y compartiendo lo que es su arte con ustedes. Una relación para vivir es un documental hecho con mucho amor. Agradecemos a toda la gente que nos ha apoyado, al equipo de producción, al equipo de edición, que nos ha hecho este parque, nos ha ayudado muchísimo, a toda la gente que está en entrada, a Maritza Nava, a Cecilia Tamayo. Tengo muchísima gente para agradecer a mi familia porque creo que ellos han inculcado a mí lo que es luchar por la equidad y creo que todos estamos aquí en esta vida y en este mundo para poder crear historias de igualdad. Una razón para vivir es una razón para vivir justamente porque creemos que todos y todas tenemos una razón para vivir. Gracias. Gracias.